Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora que no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con dos inflables que encontré y bueno estos no vienen en caja ya de hecho son usados pero si funcionan, de hecho ya los vi inflados y por eso porque los compré pero bueno vamos a verlos porque están super bonitos bueno como verán este es el primero y vean que bonito está, este es uno de Hello Kitty y este es de tres pies está chiquito pero está super lindo, esto lo encontré a través de una aplicación de Lerco que son de ventas locales y vean está bien bonito, trae su moño morado con una calabaza ahí, su nariz en naranja y pues su ropita es morada con naranja también está súper bien bonito así con su tema de Halloween, la verdad es que me fascinó y pues estoy súper contenta de haberlo encontrado este me parece que el precio original era de 50 dólares pero yo lo encontré ahí en 13 dólares porque como les digo se lo compré a una persona ok ahora vamos con el segundo y este, oh vean estoy ayudándole a pararse no, es que está enorme, pero sí igual funciona y bueno este es un gemmy, un gemmy de 8 pies, está súper alto y como verán es en forma de cactus sí, un tipo nopal, una cactus y bueno está como que chistoso y dirán que porque compré este pero pues es de Halloween y aparte en mi área se dan mucho lo que son los nopales, los cactus y las palmeras es así como con tema de Texas así y pues yo soy de acá de Texas entonces por eso me pareció pues bien comprarlo y bueno este les digo es de 8 pies y como verán trae dos calabazas en la parte de abajo, trae un chile y el cactus supone que es un señor, trae su sombrero, trae una araña, trae su pañoleta y trae un murciélago de este lado colgando entonces sí, está muy bonito la verdad me pareció muy padre y bueno este me lo dieron en 20 dólares así que se me hizo súper súper bien y bueno mis hermosos estos fueron los dos inflables de Halloween que encontré, déjenme saber si les gustaron, cuál fue su favorito los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos y hasta la próxima mis hermosos, bye y déjenme saber cuál fue su favorito chau